Hola amigos de Toyobros, bienvenidos a este nuevo capítulo en nuestro canal de Instagram TV Hoy tenemos la visita de un muy buen Toyota que ha vuelto a la vida de nuevo Y en Toyobros tenemos esa gran virtud, lo decimos con mucha sencillez y humildad Llegan unos Toyotas y salen otros con nueva vida En este caso está este 4Runner de quinta generación y primera serie Pino inicialmente para una revisión muy rápida de la suspensión Y se fue con unas espectaculares llantas y una muy buena suspensión Quédense en este nuevo capítulo de nuestro Instagram TV Y les vamos a contar más a fondo qué pasó con este Toyota Como les contábamos en algunas de las anteriores historias Este 4Runner tiene un blindaje 13 Tenía suspensión original, por lo que al llegar aquí a Toyobros lo veíamos decaído Lo veíamos muy espichado y el fender gap no era mucho Tenía su medida original en llantas, 265, 60, 18 Pero ya estaban completamente desgastadas y era un carro que necesitaba una nueva vida Al darle la prueba ruta nos dimos cuenta que la suspensión original no era capaz de soportar el blindaje Ni todo el peso que tiene este carro, tanto en el blindaje de vidrios como en el capó, el tanque de combustible y todos los costados Al hacer la prueba ruta hacíamos un giro y toda la carrocería se movía Haciendo que el carro fuera muy peligroso de manejar tanto en ciudad como en carretera Por eso nuestra sugerencia al cliente, al dueño de este 4Runner fue Hombre, cámbiale la suspensión, metámosle algo más acorde a lo que está este 4Runner Este 4Runner blindado es una delicia, pero con una muy buena suspensión Entonces empezamos a mirar las opciones más importantes Qué suspensión, qué rigidez, qué llantas íbamos a meter en este 4Runner Y el resultado es este Vamos a ver un poco más en detalle cuáles eran las decisiones a tomar en este proyecto Entonces, este 4Runner está compuesto por una suspensión Lightweight ¿Qué quiere decir? Que atrás tenemos un eje rígido Y adelante tenemos tijeras con suspensión independiente Para este tipo de carros y también el Land Cruiser Prado 150 Tenemos que la suspensión se compone de 4 espirales y 4 multivandales Acá podemos ver la suspensión Dovinsons que le pedimos a este vehículo Gracias a su peso, los espirales son los que vamos a tener que tener más en cuenta Para que nos soporte el peso en todas las ocasiones No solamente estático, sino cuando está con todo el cupo completo Tenemos más peso y vamos a tener mucho más movimiento Entonces, escogimos una suspensión Medium En donde podíamos tener una resistencia descuadada al peso Y que el carro se soportara cualquier situación No sin antes pasar por las llantas Puesto si poníamos una suspensión que iba a subir 2 pulgadas Como lo hace esta Dovinsons, no podíamos dejar la medida original de llanta Teníamos que subir un poco Y para esto, con el cliente decidimos hacerlo con una 275-65-18 El rino original de este Toyota Forerunner Limited 2010 Es de 18 pulgadas Y decidimos aumentar un poco más el ancho, tanto el alto como el de la llanta Por la experiencia, y no es un secreto para nadie Los Toyotas siempre nos hemos visto que en la punta Siempre están mucho más clavados que atrás Con esta suspensión realmente logramos que el vehículo se estabilizara muchísimo más Aquí vemos un gran fender gap que nos parece espectacular Ganamos un poco más de actitud para el off-road Si que vayamos a meter un aparato blindado siempre en la trocha Pero si necesitamos ir a ella Pues desde luego ganamos un poquitín más de desempeño Y gran performance en la trocha Además de todo, podemos ganar un poco más de ángulo ventral Si retiramos los estribos Que entre otras cosas, por ejemplo, para este 2010 Había un reequipamiento de fábrica Y le colocaban los estribos del SR5 Estos no son estribos delimiter Posteriormente, vieron los estribos delimiter Que eran un poco más elaborados Pero obviamente mucho más delicados Lo bonito de esta suspensión es ver el carro nivelado Con un buen espacio Porque además de todo, para el barro Esto es espectacular Porque realmente no vamos a tener atascos de piedra o de barro En todos los guardabarros Es un buen ejercicio haber hecho esto Este forerunner llegó, como lo decía Moisés Apagado, triste, un poco espichado Porque realmente es un blindaje 3x De hace aproximadamente 10 años Simplemente robusto y duro Muy, muy fuerte y pesado Y de todas formas el vehículo Si se sentía que navegaba Que no era estable Y con esta suspensión le dimos rigidez Sin realmente dañar o sacrificar el confort de un forerunner Desde luego, para lograr un look mucho más bonito Pues obviamente se puede utilizar Pero nosotros sugerimos siempre En una suspensión soft O principiándonos, no yéndonos ni al medium Ni al heavy duty Para que no sea un carro tan rígido Esto realmente es una delicia El motor funciona divinamente con este blindaje Y se desempeña divino con esta suspensión Y realmente pues deja ver la esencia de un Toyota Que es un vehículo fuerte, potente Para toda ocasión Y muy chévere que su dueño Haya accedido a mantenerlo muy original Con sus rines originales Tenemos una medida mayor en llanta Y con una suspensión de gran performance Entonces en términos de conducción ¿Qué ganamos? Ganamos y recobramos el control de este forerunner En curvas ya no vamos a ir de lado a lado Vamos a tener una suspensión más firme Vamos a sentir que en el timón Vamos a tener más confianza De hacer un cruce en carretera o en ciudad Y que no vamos a tener miedo De andar a 80 km por hora en una curva Sin ningún problema Con unos frenos muy bien aplicados No vamos a tener ningún problema Este forerunner quedó espectacular Con esa suspensión Queremos agradecerles Ver nuestros Instagram TV Nuestros proyectos Realmente nos apasiona lo que hacemos Y queremos compartir esa pasión con ustedes Cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan Por favor háganos saber A nuestro link de nuestra biografía Ahí hay un whatsapp Ustedes pueden comunicar directamente O con Camilo o conmigo Y estaremos atentos a cualquier duda O inquietud que tengan No solamente hacemos proyectos También la tenemos Mecánica sencilla y general Entonces muchísimas gracias Por tenerlos en cuenta Por seguirnos Y por amar esta marca tan maravillosa Como la historia Como la historia Gracias por ver el video